Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal. A ti, signo de Leo. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Esta semana para ti Leo te dicen los ángeles que vienen señales. Estas señales se podrán manifestar por medio de los sueños, por medio de los pensamientos, ideas o personas nuevas que lleguen a tu vida con grandes noticias. E incluso se empezarán a aperturar las oportunidades laborales, empezarás a tener mayor salud física, mental, espiritual y cualquier conflicto que estés viviendo actualmente se irá disipando a tu favor. Ahora vamos a ver que te depara el universo en el amor, en la prosperidad y en la salud. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparecerá en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En el amor te dice el universo que tú tienes sueños, tú todavía crees en el amor. En esta nueva relación en la cual apenas inicias, te sientes no preparado, no preparada para continuar. Es momento de que pongas una pausa, te des el tiempo de conocerte, de sanar realmente las heridas de la relación pasada y sobre todo te des cuenta qué es lo que quieres, qué es lo que mereces y qué es lo que necesitas en tu vida amorosa. Todavía no estás listo o lista para iniciar una nueva relación. Es muy pronto, vienes de una relación muy tormentosa y tú lo que necesitas es ponerte en paz contigo mismo, contigo misma y con tu poder superior en el que tú creas. Para los que se encuentran casados, les dice el universo que tu matrimonio está pasando por una racha de ausencia emocional, amorosa, afectiva, en la cual tú sientes que tu pareja ya no te mira igual que antes. Tú sientes que tu pareja ya no ve en ti lo que veía en un principio y peor aún, tú estás sintiendo lo mismo. Tú ya no ves a tu pareja de la misma manera, ya no la percibes o lo percibes igual, sientes que algo ha cambiado y tienes miedo de que muy pronto esto se termine. Yo te voy a dar un consejo. Si tú crees que todavía hay cosas importantes que resolver o que rescatar en tu relación, platica con tu pareja, pon las cartas sobre la mesa, hazle saber qué es lo que necesitas, qué sientes, por qué emociones estás pasando actualmente. Dale la oportunidad de que te conozca en esta etapa de tu vida y de igual manera tú conócelo o conócela. Y en base a lo que resulte de esa charla, de ese compartir emociones y carencias, verás si tu relación todavía puede agarrar fuerza y darse un segundo aire. Y si tú crees que la relación ya no puede continuar, de igual manera habla con tu pareja, hazle saber tu decisión y termina en buenos términos. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que lo que tú estás anhelando es el amor de tu vida. Y el amor de tu vida está a tu lado, está contigo, está interna y externamente, eres tú. En el momento en el que empieces a vivir bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto, para ti principalmente y posteriormente para los demás, en ese momento lo único que necesitarás es un compañero o compañera para poder compartir tus logros, tus tristezas, tus alegrías, tus emociones, pero no será la base fundamental de tu existencia, únicamente será un compañero, una compañera, en la cual tú puedas pasar ratos y emociones agradables. Así que no te preocupes porque estás en ese entendimiento, estás en ese caminar. Dedícate en este tiempo de soltería a trabajar en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu, haciendo oración, meditación, teniendo una mejor alimentación para que puedas estar fortalecido en el mundo amoroso. Y cuando el universo se dé cuenta que tú estás listo o lista, inmediatamente conocerás a esa persona que tú tanto anhelas. En el trabajo te dice el universo, deja de luchar, deja de pelear con tus compañeros, deja de estar luchando por un puesto que sabes que todavía no es el momento. Deja de ver lo malo alrededor de tu equipo de trabajo, evita meterte en chismes, en conflictos laborales, porque lo único que vas a hacer es salir de la empresa y no es buen momento de que salgas, porque todavía tienes algunos compromisos fuertes económicos y también está por terminar el año y no es tan fácil que encuentres algo en este momento. Así que empieza a mantener la calma, sé prudente, evita los conflictos laborales, aprende a escuchar y déjate llevar también por el apoyo de la gente experimentada a tu alrededor. No todos tienen la razón, así como tú tampoco la tienes, así que dale la oportunidad a los demás de equivocarse como tú también te has equivocado. Para los que tienen un negocio, les dice el universo, no luches porque sea el mejor de los negocios, no luches por tener las mejores ventas, no luches por ser el mejor de la competencia. Te dice el universo, ama lo que haces, entrégate con dedicación, con amor, con tiempo de calidad a tu negocio. Hoy estás viviendo en lo que en un principio fue un sueño, hoy lo has hecho realidad. Y así como tú lo soñaste, lo anhelaste, hoy lo estás viviendo. Por eso es importante que trabajes en él con amor, con dedicación, que no te preocupes de la competencia. La competencia eres tú mismo, eres tú misma, es tu propio negocio, no el que está al lado o el que está enfrente. Empezando a dar servicios de calidad, innovando, ser un buen vendedor, ser un buen comerciante, ser un buen empresario, eso te hará la diferencia y obviamente llegarán a ti más clientes, tendrás más ventas y tu negocio se irá para arriba. Así que no luches, trabaja en conjunto con tu equipo laboral, necesitas estar bien al pendiente de quienes están a tu alrededor como compañeros, como socios o como empleados. Explota tus capacidades que tienes para salir adelante. En la salud, te dice el universo, deja que las cosas fluyan, deja que las cosas se vayan dando en el momento en el que tú te dejes de angustiar, en el momento en el que tú te dejes de deprimir, en el momento en el que tú empieces a hablar. En ese momento la salud regresará a ti. Yo veo aquí que posiblemente a lo largo de esta semana tendrás algunos problemas en infecciones de la garganta, vías respiratorias, así que empieza a consumir vitamina C, empieza a tomar mucha agua, cuídate de los cambios bruscos de temperatura para evitar este tipo de enfermedades respiratorias. Y bueno, en tus puntos de la suerte, te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 699, tu día de éxito y prosperidad es el martes, y el color que te va a ayudar a que tengas una nueva visión en el amor, a que comiences a vivir en amor, en dedicación a tu trabajo, y a que tengas salud física, mental y espiritual, es el color azul en cualquiera de sus tonalidades. Pues bien, me gustaría leer tus comentarios, saber qué te pareció este maravilloso horóscopo, qué temas te gustaría ver en los próximos videos, y espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel, y me despido desde la energía de Lanza de Luz, hasta la próxima.